Niños y niñas, cerca del municipio de Matamoros, Coahuila, se encuentra un lugar considerado el más importante sitio histórico del norte del país. Sí, el Gatuño, ahora conocido como Congregación Hidalgo. En este lugar quedó impreso la historia de México, al paso de Benito Juárez, con 12 carruajes en los que transportaba los archivos de la nación. En este lugar, conocido como la Casa de Juárez, donde estuvo aproximadamente 3 horas, cuenta en su interior con una galería fotográfica donde señala el recorrido del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Muy bien, Coronel González. Me siento satisfecho de poder encontrar aún hombres liberales dispuestos a sacrificarse por la patria cuando ésta más lo reclama. Muy lejos estamos de la Ciudad de México, pero la capital de la república estará donde se encuentran los supremos poderes, y eso lo represento yo y mi gobierno, y todas esas cajas que conmigo vienen en esas carretas. El Museo Juárez cuenta con salas dedicadas a la vida de Benito Juárez, y a la memoria del profesor José Santos Valdés, ilustre matamorense. La Cueva del Tabaco es el lugar donde se ocultaron los archivos de la nación, donde Benito Juárez le pidió a Juan de la Cruz Borrego que seleccionara a un grupo de hombres de su mayor confianza, para depositarle bajo su custodia el archivo de la nación. ¡Corre! Ordene, señor presidente. ¿Cree usted que aún puede encontrar hombres de quien nada importe la vida, si la patria se las reclamara? Señor presidente, entre nosotros hay muchos de ellos. Quiero uno, uno solo de ellos, que la obra que quiero encomendarle es más preciosa que mi propia vida. Niños y niñas, la Cueva del Tabaco es un estrecho orificio esculpido por la naturaleza. Y recuerden que para valorar nuestra historia es importante conocerla. ¡Hasta la próxima!